como que este grado final feliz y ese como tiempo que no se cuenta también es súper inventado no teníamos por qué cerrar como con un mensaje necesariamente feliz como nos hubiese querido o quizás como más tranquilo no sé el interés un poco más calmo la verdad que no nos va así pero nos fuimos dar cuenta que era revelador este tiempo y de ahí viene el concepto que ustedes aquí presentes pudieron abarcar desde su mirada fotográfica les queremos agradecer enormemente a todos porque hay algunas personas que conocemos otros que nos estamos conociendo y quizás ahora el último pudimos cruzarnos y bueno contarles que recibimos más de 50 de 50 trabajos que no eran tampoco 50 fotos únicas sino que hablaban de series algunos que lo trabajaron en torno al concepto y otros que pudieron quizás adaptar algunos trabajos con los que ya venían en contacto durante este tiempo y bueno recibimos desde bolivia desde perú colombia puerto rico méxico desde argentina varias ciudades mendoza tocumán buenos aires chile por supuesto también desde distintos territorios y eso es algo que siempre nos encanta y desde ecuador y españa es lo que alcancé a contar porque en realidad nunca pusimos como requisito que nos dijeron de dónde eran de dónde eran y eso fue un error que siempre después dijimos hoy debimos preguntarles como su ciudad y que bueno ahí nos contarán si me faltó algún algún otro lugar y eso y nada contarles que nos encantó todo lo que recibimos fue difícil es un arduo trabajo generar un relato colectivo pero es tan interesante como puede dialogar cuando lo vean nada vean como territorios tan distintos pueden comulgar una sensación bastante similar a partir de las imágenes y eso no nos interpela nos conmueve un montón bueno agradecerle a mis compas de emigrar al paolo que también se puso super la 10 con esta edición de vídeo principalmente el paolo y jorge estuvimos editando y después nombraremos a todos les migrar eso vamos a verlo ya no 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 Gracias por ver el video 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 Muchísimas gracias Muchas gracias Gracias por ver el video Y de dar Gracias por ver el video 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 ¿Qué bonito? Gracias por ver el video 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 por haber estado, por las revelaciones que se pudo haber dado durante estas seis semanas y de las revelaciones que van a venir con todo este material y con todo lo que nos ha hecho removernos esta experiencia. Así que eso, damos por finalizado entonces el Festival Luz de Ventana, con las luces que vendrán, que fue la charla anterior, bonita forma también de pensarnos en una, y ahora que viene, y a la hora que viene que tenga mucho de conectarse, no tanto a través de pantalla, sino con lo físico, con nosotros mismos, con nuestros afectos, con nuestros cariños, con nuestras propias luchas, que son intensas y que la fotografía va a estar siempre ahí como herramienta de juego, también de mostrarnos, de poder mirar, darnos el tiempo de mirar, me acuerdo de una de las charlas en las que conversábamos, que esta sobreabundancia de imágenes lo que muchas veces nos quita es la posibilidad de darse el tiempo de mirar imágenes, de mirarlas y de sentirlas y de conectarse con ellas, porque hay una persona detrás que está, y en verdad hay todo un devenir de cosas que llegan a eso. También pasamos por otra charla que fue de la fake news, de no creerle tanto a las imágenes como un hecho de que son la realidad, no son la realidad las imágenes, pero nos muestran mucho de ellas, y nos mostramos mucho a través de ellas, de nuestras propias realidades, así que eso, estoy súper contento, súper emocionado de todo lo que es, así que bacán. Damos por finalizado, entonces ahora sí el festival Luz de Ventana, les quiero mucho, bacán haber compartido con nuestros amigos, la prueba también, en Chile contar que estamos en un proceso histórico en torno al plebiscito de poder derrocar la constitución de Pinochet, un poco tan... Convención constituyente, apruebo... Eso, con todo. Y luego del apruebo, organizarse y estar en los territorios, no dejar de fotografiar, no dejar de estar, y de mirar y de conectarse. Eso, muchas gracias, los quiero mucho, bacán, sigan estando en las redes de Migrar, vamos a seguir haciendo cosas, y felicitarles por el gran... trabajo y proyectos que han mandado, y eso. Muchas gracias a todos, que estén muy bien, y que se vengan grandes revelaciones. Gracias.